En esos momentos de luz que agarras cuando vas por cualquier ciudad o cuando estás trabajando, en cualquier momento del día, y te vuelves porque hay una mujer que pasó veciada de una cierta manera y te provocó una vibración, esos momentos, si los agarras con el iPhone, te llevan a la copia, pero si los escribes y le pones palabras, hacen una idea y esa idea suele ser germinal, son más ricas.